Sí, porque desde el viernes están aquí y no le han dado respuesta, no le han dejado ver, dijeron que hoy iba a dar visita y ya nos dijeron que no. Lo que queremos es que ya lo liberen porque la mayoría de toda esta gente son inocentes. Injustamente lo fueron a sacar de cada casa a cada quien. Lo golpearon y pues no le han dado respuesta, que si lo van a dar. Personas que no tienen causa y no sé por qué no las dan. ¿A qué hora fue detenido? A las 11, el viernes. Joel Antonio Mora Gurtado. Gustavo Tinoco, él se llama, tiene 43 años. Él es guarda de seguridad. A él lo agarraron pues ahí por Montoya, en Copasa. Y no sabemos hasta hoy el por qué a él lo agarraron. Ya que él es un hombre trabajador. Pero yo sé que Dios es la justicia. Aunque nosotros pidamos muchas veces justicia, pero el único justo es Dios. Y yo sé que él es el que tiene la última palabra en todo esto. Ya me he estado sintiendo mala, ahorita siento en mi cuerpo pues que me tiembla. No sé, pero aquí voy a estar hasta lo último. A él se lo llevaron el 13, si mi mamá está enferma. Pero gracias a Dios pues aquí estamos y confiamos pues en Dios, en Dios primero. De que él, él va a hacer la obra sobre todas estas personas que están detenidas injustamente. Lo que yo les puedo decir es que no es un delincuente. Él ya cumplió su término de ley. Él ya es una detención ilegal. De por sí ha sido ilegal desde el principio. Él ya es... Siguen violándole los derechos. Hoy jugaron con... Están manipulándonos psicológicamente. Nos dijeron que nos iban a dejar verlo. Y ya nos dijeron que no. Ya no sé qué más hacer. Mi hijo... El 15. Mi hijo no es un delincuente. Como usted puede ver, este cartel lo trajeron sus compañeros de equipo de rugby porque él es jugador de rugby. Todos sus compañeros vinieron y me lo hicieron y me dijeron, estamos apoyando a nuestro compañero porque sabemos cómo es. ¿Su hija de camisa blanca? Sí. Él es chef de profesión. Lo que nos han dicho es que están en proceso de investigación en una clara violación de derechos humanos. Tenemos cuatro menores de edad. En el mes del niño tenés a cuatro menores de edad de 15 años presos por más de 72 horas con un sinnúmero de recursos de exhibición personal. Y a nuestros señores jueces nos los dejan entrar, nos los atienden. Y en este momento, pues como CPDH, nosotros le hacemos un llamado a todos los compañeros abogados que se solidaricen con los familiares. Porque tenemos nombramiento de jueces ejecutores que no nos quieren colaborar. Entonces, estamos en un mismo objetivo. Tenemos un mismo propósito de que se respeten los derechos humanos. Estamos haciendo lo que la ley nos establece, interponiendo recursos de exhibición personal. Pero también necesitamos el apoyo de nuestros jueces ejecutores que son nombrados por el Tribunal de Apelaciones. ¿Qué está pasando con nuestros jueces? ¿Por qué los han presentado? En algunas ocasiones, el juez ejecutor expresa que no está en el domicilio o se esconden o no quieren comparecer. Entonces, lleva más tiempo solicitarle al Tribunal de Apelaciones que nos cambie de juez ejecutor. Y sigue el joven, sigue el ciudadano, sigue el niño detenido en la celda del chipote. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a todos nuestros compañeros abogados, que son nombrados jueces ejecutores, que nos colaboren. Para que la labor como derechos humanos, la labor de CPDH, pueda tener resultados. El cuildero Octavio García Saldaña. Él ya tiene ocho días hoy de estar en este lugar. No nos han dado respuesta, porque él está ilegalmente aquí, porque lo llevaron a sacar el día martes 12 de junio a las 12 del mediodía a la casa, a punta de pistola. Como alrededor de unos 20 oficiales de policía. Y lo llegaron a traer injustamente porque él no ha cometido ningún delito. Simple y sencillamente solo ha levantado la bandera de Nicaragua. Nosotros estamos sufriendo amargamente. Yo no me voy. Aquí estoy, aquí duermo, a como sea. Yo duermo y aquí voy a estar. No voy a salir. Hasta ver que a mi hijo no le sigan violando los derechos. Porque mi hijo, desde el momento que llegaron a su casa a detenerlo, ha sido violado los derechos de él. Y yo pienso que esto ya está mal. Y yo le pido a, ya no sé ni a quién, más que a mi Dios, que me ayude y me dé fuerza, que es el que me tiene parada todavía acá. Yo le pido a la gente que me mire, que mire y denuncie todo esto que está pasando. Y aquí, en esta cárcel, el chipote, que es duro para una madre dormir en el piso, que conmigo es el zancudo, se para, se levanta y sin bañarse. Aquí estoy, aquí amanecí y no me voy a ir. No me voy a ir. A veces yo pienso acostarme allí porque yo ya no aguanto. Ya son ocho días hoy, mi hijo, de estar aquí detenido. Y yo pienso que, yo creo que hoy es el último día, pienso yo, yo clamo a mi Dios, que es el único que ya me está dando la fuerza para ya ver a mi coronar, que ya esta amargura pase. Ya no puedo más. Mi marido es un señor diabético, miren qué cara tiene. Él es el papá de Wilder. Mi hijo es diabético también. Y la verdad de las cosas es que ya nosotros estamos desgastados, agotados. Y yo lo que espero es la justicia. Y si aquí no hay justicia, pues la justicia divina va a caer sobre todo la que no la cumpla. Hay una anciana de 96 años que ahí duerme, allí, con la esperanza de ver a su hijo. Ah, y yo todavía estoy entera, pero esa anciana ha llorado sus lágrimas ahí, le ha caído lluvia, ha aguantado sol. ¿Y qué pasa? No hay corazón. ¿Qué podemos hacer en este país? ¿Dónde estamos? Es nuestra patria, es mi Nicaragua. Levanto mi bandera con orgullo y ahora no la puedo levantar. ¿Qué pasa? No sé.